Unos 15 taxistas se concentraron en el sector del Huevo, en el centro de Medellín, para protestar por la falta de señalización de una cámara de fotodetección que hay en el lugar. Aseguran que esta es una promesa incumplida de las autoridades. Insistieron además que escogieron el Día de los Inocentes para el plantón porque consideran que hasta ahora no se han realizado los operativos suficientes contra el transporte informal promovido desde plataformas tecnológicas.